Comenzamos con el señor Cronos, viejo conocido, ya de XMW Semillero, seguimos con Ares, también ya viejo conocido de la empresa, sigue el señor Yoruba Y continuamos con el señor Apocalipsis, que él ahorita es el actual campeón extremo de la empresa, aquí viene representando su campeonato Continuamos con Oscuro, también viejo conocido, aquí nuestro compañero polémico últimamente, el buen Wotan Me presento, yo soy Adrián Rodríguez, a sus órdenes, continuamos con Demoledor El presidente de esta empresa y dueño, el señor Dólar, Juan Carlos Villarreal Nuevo valor dentro de la empresa, buena promesa, que esperamos algo muy bueno de él para que continúe con nosotros trabajando Señor Dragón Orus Y otra nueva cara dentro de la empresa, una cara bonita, que también no está peleado con la rudeza La señorita Black Fury Toma la palabra el señor Dólar Buenas tardes a todos, gracias por venir, a todos y cada uno de los medios de comunicación Un poquito por el retraso, saben que vivimos en la ciudad de la lluvia, del tráfico y de las marchas Pero les agradecemos a nombre de la empresa y de los muchachos su espera, gracias por esperar A todos y cada uno de los medios es para dar a conocer nuestro octavo aniversario, estamos contentos por ello Créanme que hacer funciones de lucha libre, hoy por hoy, actualmente es mucho, muy difícil Llevar una logística, por eso agradezco a los medios Es el sábado, 15 de junio, en punto de las 5.30 de la tarde En el centro cívico Musquis Eso está a unos cuantos metros del metro Musquis En dirección a la ciudad azteca, ¿no? Todo el mundo ya lo conoce Tenemos nuestro octavo aniversario, noche de infierno Donde se disputará el campeonato extremo Ya tenemos el nuevo campeonato, lo hemos renovado En lo cual está aquí el señor Rey Apocalipsis Que viene directamente de Puebla Bueno, oriundo de Jalapa Pero radicado en Puebla, que es el actual campeón La vez pasada lo ganó, ahí en su natal Puebla Y pues está Ares, Yoruba, Demoledor Que también viene en esa lucha, viene contendiendo Y disputando ese campeonato Botán, que también ya ha sido campeón Ares, que también va en la lucha de los indies Viene gente del Consejo Mundial Gente de nosotros Y nos da gusto presentar a las caras nuevas, ¿no? Como lo son Dragón Horus Gente nueva que también viene de otra empresa Como lo es IWRG Hoy con nosotros Y vamos a retomar también el campeonato mixto De parejas mixto que ya teníamos Y lo vamos a sacar Prueba de ellos que en la primera lucha de ese cartel El sábado 15 Es un cuadrangular de parejas mixtas En donde por primera vez se hace oficial con nosotros Su presentación De por la parte femenina Black Fury Y pues estamos a las preguntas de los medios de comunicación Quien guste algunos de los medios hacer Las cuestiones Adelante Los invitados Soy polémico Claro que lo soy Arriba del RIN Hay polémica Y como lo que dice Rey Apocalipsis Su integridad Yo creo que la integridad es su preparación Hablan muchas cosas de mí Ustedes hablen Yo creo que Me interesa la persona Las personas que me rodean Los compañeros Porque no tenemos un año De conocernos Grandes compañeros Que estamos aquí En XMW Iniciamos esto Y creo que Lo principal Es este gran aniversario Que se aproxima Yo creo que Somos los semilleros Que formamos XMW Y creo que Ustedes lo verán Arriba de un RIN Yo no necesito Darles explicaciones Es al señor Rey Apocalipsis Simplemente Que esté preparado Para ese día Porque él ya sabe De la capacidad Del Rompemadres Mayor Y muchas gracias Por la invitación A Dólar Dueño de XMW Que siempre ha confiado En En Gotan El Rompemadres Mayor Y a sus hermanos Creo que Él conoce Más De nosotros Que a veces Que del público Y entonces Doy muchas gracias Por de nuevo Estar en otro Gran aniversario Y Y que gane el mejor Porque todos Hemos portado Este campeonato En la cintura Y no importó El peso Porque Lo ha enfrentado Y lo ha Defendido Con sangre Porque esto Se defiende con sangre Arriba de un RIN Esto es XMW Muchas gracias Por venir Y Pues ese día Vamos a intentar Dar lo mejor Creo que muchos No me conocen Soy Un talento nuevo Para XMW Pero pues Ya llevo Una carrera En Naucalpan En IWRG Y pues Mis profesores son Este Dardo Aguilar Y Pirata Morgan Y Máscaraño 2000 Entonces Yo creo que traigo Una buena escuela Y pues Contra quien me toque Creo que Va a ser muy dura Su lucha contra mí Puri La señora te habla Puri Le conmigo Bienvenido Bueno pues Quiero agradecerle A todos los De comunicación Presentes Por el apoyo Que le están brindando A esta función De aniversario Y también Aprovecho para Agradecer a XMW Por la invitación A formar parte De este cartel Espero que Puedan salir Con un buen sabor De boca Vamos a demostrar Que las mujeres También Somos recias Y porque estamos En este ambiente Siempre dando Lo mejor Y pues Espero que Puedan salir Muy satisfechos De nuestra entrega Para los que nos están viendo Pero dolar Dolar Ahora sí tengo que decirte Algo hermano Yo estoy No ilusionado Ni emocionado En la lucha En la que voy No me emociona Nada Luchar con un chamaquito Que mire La mitad que yo Y viendo que aquí El cabañero Viene muy hocicón Que por cierto El único hocicón Soy yo Preferiría dolar Que me dé la oportunidad De subir En una lucha De campeonatos Creo que lo merezco Y lo estoy exigiendo Dolar El compañero Botán Yo quiero nombrar algo Él hace un día Acaba de anunciar Que Son sus últimas funciones No nos ha dado Una fecha específica Para nosotros Es Bueno Saber que El aniversario 8 de XMW Es una de sus Últimas funciones Pero que raro Que últimas funciones Y te están saliendo Muchos Muchos adversarios A lo mejor No son las últimas Sino la última Mira El único Siempre sediento Y con muchos sueños Al señor Cronos Lo conozco Desde que iniciamos También Cada uno tomó su camino Pero Para mí Siempre será un honor Compartir el ring Con mi familia Que es XMW Y el día que usted quiera Si la autoriza aquí El promotor El dueño De la empresa Compartiremos el ring Porque para mí Romperme la madre Es mi estilo La convivencia Y posteriormente La punción Este Un cartel Cuando quieran Nosotros le pasamos El fly Para que vean el cartel Para que hagan el favor De publicarlo En cada una de sus redes sociales Y ahora si pasamos A las Preguntas Por favor Ya ha demostrado A Rey Apocalipsis De que está hecho No vengo de Vendolera Ni a gritar Ni a tornar Nosotros nos sentimos Tranquilos Es una fiesta Donde vamos a demostrar Una vez más De que estamos hecho Pero arriba del ring Somos extremos No payasos Ni burla de nadie Ok Gracias señor Estoy hecha Como dice dólar Este Hay muchísimo machismo En el deporte Y no estoy hablando De los compañeros luchadores Sino también De los aficionados Que vamos a El mismo tema Nos agreden mucho Por la imagen Porque si nada más Vendemos Es que Han salido Muchísimas Luchadoras nuevas Que pues sí Efectivamente Se preocupan mucho Por su imagen Pero no tienen bases Y arriba del ring Pues solamente Denigran más Lo que es la lucha Libre y femenil Entonces pues la idea Es demostrar Que las luchadoras Si tenemos buena imagen Si cuidamos nuestra apariencia Pero que también Le invertimos horas Y horas de entrenamiento De sacrificios Y pues para poder Ganarnos un lugar En este deporte Que hace muchos años Costó mucho trabajo A las luchadoras De antaño Pues hay que seguirlo Poniendo en alto Y hay que seguir Demostrando de que Estamos hechas Pues yo para ese día Espero dar todo Lo mejor de mí Van a ver Nuevas evoluciones Que voy a sacar Porque creo que Este aniversario Lo merece Y van a ver Un nuevo Dragon Horus Aparte de lo Que ya saben Y lo bueno que soy Bueno pues ya vieron El programa Ya vieron que es Un excelente programa A ver Rey Apocalipsis Si quieres respeto Te lo tienes que ganar Cabrón Porque aquí no vas a Venir a gritarnos Aquí no vas a venir A poner tus leyes Tienes que respetar Respeta Para que te respeten Y si ese día Quieres agotar En antidopi Y todo eso Hazle tú El servicio médico Los esperamos El 15 de junio En el centro cívico De Mosquís XMW Octavo aniversario Vamos A usted Es mi invitado Para que vea Su campeón Es su campeón Yo creo que Te lo trajiste También en la maleta Están invitados Ok Yo te espero Espero que estés bien Y consciente De lo que te va a pasar Yo no voy a hablar Más Yo te lo voy a demostrar Arriba de un ring Y la gente Que me conoce Sabe de que hablo Ok Pues todo está dicho Sábado 15 de junio Centro cívico De Mosquís No se confundan No se vayan a otro lado Es 15 de junio XMW Octavo aniversario Porque la sorpresa La damos nosotros Porque para rompernos la madre Somos los número uno Los morados se quitan Los putos nunca El único original Valdeberga Style El story style Nos vemos sábado 15 de junio Gracias a los medios Nos vemos ese día Y en el ring Se demuestra En la calle Solamente los teporochos Gracias